El IBEX 35 despide el jueves con ganancias destacadas al igual que el resto de Europa y cierra la sesión en nuevos máximos anuales. Todo ello tras digerir una avalancha de resultados. Solo hoy han presentado cuentas semestrales Telefónica, Iberdrola, Repsol, Banco Sabadell, Unicaja, Indra, ArcelorMittal, ACS o Grifols, entre otros. Mañana será el turno de otras grandes compañías como CaixaBank, BBVA o IAG. En Europa esta jornada también se han conocido las cifras de Barclays que ha decepcionado al mercado o de Shell cuyo beneficio se ha desplomado. Además también ha habido reunión del Banco Central Europeo que ha decidido subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en línea con lo esperado. Así los tipos de interés van hasta el 4,25% el nivel máximo alcanzado en 2008. La presidenta del organismo supervisor, Christine Lagarde, se ha negado a dar una orientación clara y ha dejado la puerta abierta a nuevas subidas de los tipos de interés ya que en Frankfurt consideran que la inflación subyacente se mantiene en niveles demasiado elevados.